Hola, nos encontramos en el Portal Shopping, 31 de octubre del 2019, jueves. Estaba previsto la inauguración para las 10 horas. Vamos a ver si podemos entrar al parqueadero. Hay mucha gente, mucho tráfico. Vamos a ver el Portal Shopping, el más moderno y grande del país, en Carapungo, Quito, Ecuador. Vamos a ver si se puede entrar al parqueadero para conocerlo. Vine a hacer unos reportajes internos porque había hecho reportajes por fuera nomás. Que conozcas el nuevo centro comercial. Fiebre de centros comerciales en Carapungo. También próximo a inaugurarse Santa María. Mega Santa María. Me imagino por aquí es el ingreso. Vi en la mañana para... El ingreso para... Los parqueaderos. Excelentes modelos. Vamos a ver. Entrar por primera vez al centro comercial. Vamos a ver. Por acá. ¿Y el gratuito del parqueadero? Sí, está completo. Miren. Modernos parqueaderos. Dice servicio gratuito. Vamos a ver por dónde nos logramos ubicar. Ahí está el parqueadero de motos. Mucha gente ya. Habiendo estado inaugurado hace media hora. Hoy abrieron las puertas a las 10 a.m. Aquí hay un acceso. Bienvenidos. Al portal. Shopping. Esto nomás es una toma del ingreso. Y de los parqueaderos. Para que lo conozca. Creo que son como tres pisos de parqueaderos. Pero. Sigamos dando una vuelta. Está totalmente lleno. La crisis, la crisis. No veo la crisis en Quito, Ecuador. Decía. Yo vivo en el sector de Carapungo. Esto va a dinamizar la economía. Dinamizar la economía del sector. Pero lo principal que saben ustedes es. Dinamiza la economía de Estados Unidos. Ya sabemos cuando compras cualquiera de las marcas de cines, ropa, calzado de las transnacionales. Por cuestiones de marca. Por ejemplo, al consumir KFC, Coca-Cola, Nike, Adidas. Cualquiera de las marcas, ¿no? Se está yendo dinero al extranjero. Pero algo quedará en el sector. Algo quedará en el país. Y algo quedará en el sector de Carapungo. Les decía Carapungo, Quito, Ecuador. Parroquia de Calderón. Hemos dado. Les cuento que ni encuentro parqueadero. Vamos buscando porque quiero hacer unas tomas por adentro. No hay. Créanme que no hay. No hay parqueaderos, parqueaderos. Vamos, vamos, vamos viendo. No hay. En este piso no hay ninguno. Media hora inaugurada el centro comercial. ¿Será que están invitados? Yo no estaba invitado. Me metí de colado. Primerito me dijeron que no haya prohibido filmar. Pero igual. No les dice caso. Estoy filmando. Aquí hay motos estacionadas. Ingreso peatonal, dice. Miren, es la salida de la Simón Bolívar. Entonces vamos a ver en otro piso. Creo yo no, porque aquí no hay. Vamos, y así conocemos los parqueaderos. Modernos parqueaderos, pero tienen otro piso. Porque aquí no hubo en todo este PB, dice. Para acá. No, quiero encontrar un puesto disponible. Sí, baja aquí. Ahí sí hay. En este no había ni uno. No, gracias. ¿Inauguraron a las 10? ¿A las 10 inauguraron? Sí. Calla. Mire, como les decía, media hora de inaugurado. Ya no hay donde estacionarse. No hay donde estacionarse. Dato perturbador. Bueno, quiere decir que les va a ir bien. Será por la inauguración. Acá sí, vean, igual ya hay, pero parece que veo unos disponibles. Parqueaderos disponibles. Acá sí, vean, igual ya hay, no me compongo, vean. Bueno, con una preciosa vista. A la avenida Simón Bolero. Perdón. Ya saben, mis videos son sin editar. Hemos conocido los parqueaderos. Del centro comercial, el portal Shopping. Jueves 31 de octubre, Halloween. Hasta pronto.